saludos cordiales señoras y señores estas son tus noticias hoy causa para arresto en ausencia contra el famoso chucky están buscándolo y ya está con una orden de arresto vamos con la información inmediatamente una orden de arresto basado en una información que nos ofrece el periódico el nuevo día en su edición digital una jueza del tribunal de carolina encontró hoy causa para arresto contra irán echeverría ríos conocido como chucky por cargos de secuestro y agresión sexual contra una mujer y su hijo menor de edad en hechos ocurridos el pasado 11 de octubre en carolina informó la oficina de prensa del departamento de justicia el fiscal jesús peluyer a berríos de la unidad especializada de violencia doméstica delitos sexuales y maltrato a menores la fiscalía de carolina formuló 13 cargos en ausencia contra el imputado que le incluyen agresión sexual secuestro agravado disparar o apuntar con un arma de fuego maltrato agresión y robo agravado según se desprende de la investigación realizada por la gente en mercedes marín de la división de delitos sexuales del cuerpo de investigaciones criminales de carolina la víctima fue a visitar a su hijo en el hogar de su pareja o expareja en el municipio de añasco la expareja de la víctima quien conoce a ese barrio ríos le pidió a la mujer que lo transportara hasta su residencia en boca antes de llegar al lugar ese barrio río supuestamente le apuntó con un arma de fuego la secuestró junto a su hijo un menor con necesidades especiales y la obligó a conducir hasta el municipio de carolina donde reside la víctima allí la investigación sostiene que llevaría ríos presuntamente agredió sexualmente a la víctima en varias ocasiones durante los días 11 y 12 de octubre el día 13 de octubre el imputado supuestamente obligó a la víctima a transportarlo nuevamente a moca donde se apropió de su vehículo y la dejó junto a su hijo en la carretera 22 a la altura del municipio de manatí ahí está y irán echevarría ríos yuki ahí está 51 años de edad 5 pies 5 pulgadas 145 libras de blanca cabello negro ojos marrón no se saben que a que se dedica el hombre vivía en el barrio caracol de añasco de allí es origundo este señor aunque aparentemente residía en moca según la investigación por otro lado la policía desarticula un laboratorio de fentanilo que funcionaba de manera clandestina en el municipio de arecibo sigue las noticias relacionadas con drogas poco usuales en el municipio de arecibo la policía de puerto rico desarticuló un segundo laboratorio clandestino dedicado a procesar drogas en la zona el coto arecibo durante un operativo realizado hoy viernes que resultó con el arresto de christopher sánchez villanueva alias yayo de 22 años el operativo es parte de una serie de investigaciones e intervenciones contra la venta de drogas que podría estar vinculada a las muertes por sobredosis recientes en esa área el comisionado de la policía antonio lepe figueroa indicó que el laboratorio ubicado en la residencia manuel cero gandía o en residencial a bien anuel cero ganditero gandía era utilizado para almacenar y procesar drogas como fentanilo heroína cocaína y marihuana durante el allanamiento se ocuparon más de 1.700 dólares en efectivo armas de fuego entre ellas un rifle y una pistola modificada y más de 200 municiones además de los agentes se recuperaron un vehículo había sido reportado como robado en san sebastián encontrado en el residencial bellavista parte del conglomerado de complejos del área del coto este es el segundo laboratorio clandestino desarticulado hoy viernes en el cual duplicó el tamaño y la cantidad de material incautado y se compara con el primero allanado en el barrio los caños de ese mismo municipio señoras y señores continúan los arrestos por drogas muchas de ellas drogas poco comunes poco usuales en el bajo mundo como la cocaína rosada mezclada con fentanilo o veneno de rata etcétera etcétera por otro lado familiares del ex representante del partido popular democrático severo colbert quien fue arrestado en posesión de cocaína dicen que están pasando muchas situaciones difíciles han sido momentos difíciles y dolorosos para nosotros por ejemplo jorge colbert bien como les digo es analista de televisión y radio y profesor universitario y hermano del ex legislador de detalles sobre la situación de severo colbert toro este ex representante popular severo colbert fue arrestado el pasado miércoles en la tarde en el residencial en un residencial de mayagüez con drogas e ingresó hoy en un centro de rehabilitación informó su hermano él también es representante popular jorge colbert toro las declaraciones escritas en el actual analista político y ex secretario de la pava reconoció que la familia atraviesa por un difícil momento mientras que reveló las acciones que se han venido tomando desde que pepe y como le dicen cariñosamente como hermano políticamente fuese detenido en el residencial ruswell específicamente con cocaína y 21 dólares en efectivo de forma voluntaria y con el apoyo de toda su familia en la mañana de hoy mi hermano severo colbert toro ha ingresado en una institución de rehabilitación y cuidado médico para atender su situación de salud su estancia en dicha institución médica se extenderá por el tiempo que sea necesario hasta que se rehabilite completamente y pueda reinsertarse en de forma productiva en la sociedad su tratamiento será revisado por personal médico especializado y contará con el apoyo psicológico que corresponda resistió jorge colbert toro en unas declaraciones escritas por otro lado el departamento de justicia radicó 231 cargos contra el dueño y cinco empleados de un concesionario de automóviles en caguas el juez carlos capó del tribunal de caguas se encontró hoy viernes causa para arresto contra el dueño de un concesionario de un concesionario de autos y cinco de sus empleados por presuntamente ejecutar un esquema de afraudulento de venta de autos informó el departamento de justicia el fiscal francisco gonzález junto con otros miembros de la fiscalía de caguas se formularon 231 cargos contra uber torrado colón dueño del concesionario auto gallery ubicado en la carretera número uno y contra los empleados yosti peña encarnación álex ortiz osvaldo cruz janet rosado y aníbal rodríguez previamente en una conferencia de prensa celebrada en los predios del centro judicial de caguas gonzález dijo que contra torrado colón se presentarían 122 cargos y contra los empleados se formularían otros 94 para un total de 216 cargos los cargos sometidos incluyen conspiración apropiación ilegal maltrato de personas de edad avanzada puesto que se le vendían autos a personas que tenían más de 60 años se vendían vehículos de motor también tienen fraude y hasta emitir cheques sin fondos precisó gonzález no obstante justicia claro durante la tarde de hoy que se formularon 120 cargos contra torrado colón mientras que los cinco empleados imputados se enfrentan 111 cargos que incluyen fraude apropiación ilegal conspiración apropiación ilegal de vehículos y maltrato contra personas de edad avanzada esto elevó el total de cargos a 231 se han buscado tremendos problemas arrestan en venezuela oiga esto arrestan en venezuela un puertorriqueño por supuesto con plot contra el presidente maduro el gobierno venezolano anunció hoy la captura de otros tres estadounidenses que ya son siete entre las 19 personas detenidas hasta ahora por un supuesto plan para desestabilizar al gobierno de maduro en el que las autoridades afirman que están involucradas las agencias de inteligencia de los eeuu y de españa así como miembros de la oposición uno de los detenidos es puertorriqueño y se llama jonathan pagán gonzález el ministro de relaciones interiores y justicia dios dado cabello informó de la detención y la atribuyó a un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de gobierno luego de que de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio cuestionados por la falta de transparencia hay hasta ahora 19 personas entre ellos siete estadounidenses dos españoles dos colombianos un peruano un libanés y un ciudadano checo el supuesto plan se suma a docenas de otras operaciones contra maduro que su gobierno afirmó haber frustrado a principios de este año el departamento de asuntos del consumidor taco emitió avisos de infracción en estacionamientos públicos en diferentes puntos de la isla según se desprende de esta información que nos suministra el periódico digital noticero secretario del taco francisco gonzález de la mata informó que 17 avisos de infracción prometidos por presuntamente operar sin licencias válidas y la falta de rótulos visibles con las tarifas de los estacionamientos dijo el secretario del taco que está de manera interina que su objetivo es claro proteger a los consumidores y garantizar que los estacionamientos públicos operen de manera justa segura y en cumplimiento con la ley cuando un estacionamiento opera sin una licencia válida y carece de rótulos adecuados por en riesgo la seguridad de los usuarios y también su derecho a recibir un servicio transparente y equitativo así lo dijo gonzález de la mata mediante un comunicado escrito adriana díaz nuestra campeona tenemesista gana campeonato panamericano 20 24 y la vemos muy sonriente con su medalla de oro la boricua tenimesista adriana díaz se alzó con el oro en el campeonato panamericano de tenis de mesa 2024 que se celebró en el salvador díaz venció en la final a la brasileña bruna takaashi con marcador 4 y 2 le venció 11 8 11 5 10 12 11 1 13 15 12 10 en su camino a la final la boricua adriana díaz venció la brasileña a las brasileñas yulia takaashi que le hemos mencionado que estaba 41 la vención de 8 14 12 11 13 5 11 11 7 y a laura guatanave estábaco 3 0 la venció 11 5 11 13 11 9 11 4 y a la norteamericana sally moylan tabaco 3 0 la venció 12 10 11 6 11 9 12 10 y a la argentina candela morero estaba con 3 0 la venció 4 y 6 11 8 11 12 y 11 6 arriba nuestra telemesista adriana díaz sigue logrando grandes cosas para nuestro país enhorabuena para nuestra adriana díaz nuestra tenimesista espectacular sigue subiendo en el ranking de las mejores a nivel mundial enhorabuena señores estas son tus noticias hoy siempre agradeciendo tienen un amigo callao con una esquinita un rinconcito de la ciudad del café al sur suroeste de puerto rico donde quiere que nos escuchen reciba nuestro abrazo y nuestra satisfacción por estar trabajando para ustedes gracias